¡Altenida! 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 Hace lo que sí. Dale, piquetín. ¡No puede. ¡Dale! ¡Dale esa alegría! ¡Dale! ¡GOL! ¡FRE stands for. ¿No? ¿Es una goma? ¿Es una goma? ¿No? ¿No lo hicieron? ¿No? ¡Lasó! Eso lo hice y el otro... ¡Acajalo ahora, papá! ¡Papá! ¡Dale, dale, que vos sos bueno! ¡Acajalo, negrito! ¡Acajalo! ¡No importa! ¡No importa, dale! ¡Ay! ¡Acajalo! ¡Dale, dale, que se va! ¡Cobarde! ¡It's telling the shit of these plants! ¿Y d'all ya know that it's a good shit? ¡Yo ya know that it's a good shit! ¡No and err taking the shit! ¡Acajalo! ¡Mamá, es mi! ¡Acajalo! ¡Acajalo, tienes! ¡Acajalo! ¡Acajalo, papá, acéjalo! ¡Gol! 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 que va con Man 4, 1. 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my God! Más párpá, párpá. Más párpá. Más párpá, párpá. ¿Qué pasa? ¿Leí myself here? No, no, no. ¿Bú, tú? Me, yo. ¿Qué estás haciendo? I was more nervous now than when I got married. I was more nervous now than when I got married. I was more nervous now than when I got married.